Ya finalmente oficiales y alistados del ejército de la República Dominicana, exactamente de la segunda brigada de infantería del ejército, realizaron una jornada de limpieza y recogida de basura en balnearios de Santiago. Dichos balnearios son el hormiguero de la Yapurdumí, el timbeque y el de las charcas. Estos fueron los afluentes intervenidos de donde lograron extraer neumáticos, plásticos, botellas de cristal, basura y otros artículos que afectan al medio ambiente. Hay que ver con la recolección de desechos en todos sus sentidos, para que la ciudadanía pueda disfrutar cuando venga el Viernes Santo o la Semana Santa, que ya estamos, de un balneario limpio, pulcro y que se sienta bien en un área ya saneada, en este caso por el ejército de la República Dominicana. Dicho operativo contó con el trabajo de más de un centenar de soldados y es parte de un programa de responsabilidad social que busca preservar el medio ambiente y también a propósito de que estos lugares serán visitados durante el azueto de la Semana Santa. Con esta información nosotros concluimos desde esta parte del país. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias.